...verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único... ...túria real, te doy lo que ves Esta noche soy tour en Chile amigos, los espero... ...jejeje... ...cagando de calor, un vaso de agua chicos... ...yo esta noche, yo esta noche, los espero amiguitos, soy tour... ...corta Roberto... ...ay mentira... ...con este, con este... ...con esa ahí... ...hola Dani... ...acá, acá... ...como esto... 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 ...me la... ...portunidad... ...ly amame... ...te... ...te cuido... ...que needs... ...momenteras... ...que es todo el me... ...hace que va tu conciencia... ...todo del me... ...es perder la inocencia... ...ugs… ...para...me... ...no dudes más... ...esta vez... Conmigo no podrás, no podrás, ya ni recuerdo qué piensas, te criticas, pues se alimenta la ausencia. Dispárate, no dudes más, de qué saber, conmigo no podrás. Tirando en el aire, esa es tu vida, dando vuelta, ¡basta lo que hay! Tirando en el aire, esa es tu vida, dando vuelta, ¡basta lo que hay! Tirando en el aire, esa es tu vida, dando vuelta, ¡basta lo que hay! Tirando en el aire, esa es tu vida, dando vuelta, ¡basta lo que hay! ¡Para! ¡Basta lo que hay! A comprender, a comprender, que el amor duele, cuando me duele, tú no lo ves. Por tu ego, 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 estás ciego, ciego, ciego y por más. Ciel, mi piel, siendo el fuego, 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 et tú, ego, ego, ego. Hoy voy a viajar en mil años luz, ya no cargaré ninguna cruz. Amor es presente, no vienes en mi alma, y verás, amor es presente, no vienes en mi alma, la vida no va a esperar, si nada es de verdad que no está en tus manos, por eso nos vamos a amar. Amor es presente, no vienes en mi alma, la vida no va a esperar, si nada es de verdad que no está en tus manos, por eso nos vamos a amar. Amor es presente, no vienes en mi alma, la vida no va a esperar, si nada es de verdad que no está en tus manos, por eso nos vamos a amar. Amor es presente, no vienes en mi alma, la vida no va a esperar, si nada es de verdad que no está en tus manos, por eso nos vamos a amar. Amor es presente, no vienes en mi alma, la vida no va a esperar, si nada es de verdad que no está en tus manos, por eso nos vamos a amar. Amor es presente, no vienes en mi alma, la vida no va a esperar, si nada es de verdad que no está en tus manos, por eso nos vamos a amar. Hoy voy a viajar mil años luz Ya no cargaré ninguna cruz Ya no cargaré ninguna cruz Gracias ¿Se divirtieron? Que genias Te amo, te amo Gracias Gracias por venir Gracias por esperar Gracias 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 Gracias